La Facultad de Seúd, Seminario Evangélico Unido de Teología, cumple nada más y nada menos que 140 años. Esta institución de enseñanza teológica, cuya titulación tiene validez oficial, fue fundada en 1884. Para conocer más detalles sobre las celebraciones de este aniversario especial y los plazos de matrícula, hablamos con Israel Flores, decano de la Facultad de Seúd. Gracias por estar con nosotros, Israel. Es un placer para mí estar con vosotros este día y gracias por la invitación. Cuéntanos cómo surgió la Facultad de Seúd y qué importancia ha tenido para las iglesias en España. Como bien habéis comentado, pues estamos celebrando 140 años de formación de nuestra facultad. Esta inició con el apoyo del Comité Escocés de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, quien la fundó en 1884 en Cádiz, en el puerto de Santa María. Era inicialmente un centro de formación teológica, donde los pastores de las iglesias y también los miembros de ella, no solamente los pastores, pues se formaban para la enseñanza de la iglesia, para la predicación del Evangelio, tanto de la Iglesia Española Reforma de Episcopal, como después lo que será la Iglesia Evangélica Española. Esta facultad, bueno, pues estuvo formando un gran número de pastores como decía y también maestros y maestras de las iglesias evangélicas y vivió durante muchos años también a lo largo de la historia los tiempos difíciles para las iglesias evangélicas en España, pero también en los tiempos de libertad y bonanza ha sabido responder desde su misión, que es la formación en el pensamiento teológico, en diálogo con la sociedad. Un pensamiento teológico que va de la mano también de los desafíos sociales contemporáneos. Y decimos, a lo largo de la historia, la facultad de teología ha podido acompañar así a un buen número de pastores y pastoras y formando a las iglesias y a su liderazgo en sus trabajos de la Iglesia y también de la predicación del Evangelio. ¿Cuáles han sido los momentos más destacados de estos 140 años? Bueno, dentro de estos 140 años, pues ya la apertura de un instituto como este, al inicio, pues fue una gran novedad en las épocas en las que, pues, no había facultades protestantes o evangélicas en España. Así que ya el inicio de una facultad de este tipo, pues, fue una gran novedad, una gran noticia para nuestro contexto. Estuvo en el puerto de Santa María, pero después, en 1919, se traslada a Madrid y es donde toma el nombre de Seminario Evangélico Unido de Teología. En Madrid va a permanecer hasta los años 30, hasta 1936, al 39, en que, bueno, está la Guerra Civil Española y en ese momento, pues, clausurado el seminario. En 1958, clausurado por la Orden Gubernamentativa, se trasladó también a Barcelona y tomó el nombre de Centro Evangélico de Formación Teológica. Durante esos años, las clases se hicieron en el Seminario Bautista y también en la Iglesia San Pablo y en la casa particular de su director, Manuel Gutiérrez Marín. Estuvo ahí hasta 1965, que nuevamente se traslada a Madrid, a la calle Calatrava, y recupera el nombre de Seminario Evangélico Unido de Teología. Pasó posteriormente a la Iglesia Catedral de la Iglesia Española Reformada Episcopal, en la calle Beneficencia, y estuvo ahí hasta los años 2000. En el año 2000, la facultad viene a ser parte de una obra diacónica de la Iglesia Episcopal Reformada Española y de la Iglesia Evangélica Española, que es la Fundación Federico Flitner. En ese año, la facultad se integra a esta fundación y en el año 2002, la facultad deja Madrid y se muda al Escorial. Ahí estará hasta el año 2016. Durante ese periodo, pues se estableció un programa de residencia que dio lugar a una excelente experiencia comunitaria de estudiantes y profesores. Va a ser en 2011 también, cuando se obtiene el reconocimiento oficial del grado en teología y pasa a denominarse Facultad de Teología SEUT. En 2016, finalmente, se traslada a Madrid en la sede actual de la Fundación Federico Flitner en los espacios del Colegio del Porvenir y la librería, ex librería Calatrava. Así que, digamos que esto es parte del recorrido histórico que ha tenido la facultad, la facultad ha contado con grandes profesores, con misioneros y misioneras que han estado colaborando de una manera muy cercana con la facultad y también muy conscientes de los desafíos de la Iglesia para desarrollar su pensamiento teológico y formar liderazgo en general. ¿Qué significó para la facultad SEUT el reconocimiento oficial de la formación que oferta? Significó una oportunidad pues para brindar a los que estudiaban con nosotros, pastores y pastoras posteriormente, gente interesada en la teología, pues ofrecer un reconocimiento académico efectivo que le permita continuar sus estudios universitarios de posgrado, pero también un reconocimiento en sí por su gran labor y su esfuerzo al cursar un grado en teología. Especialmente también para nosotros significó al fin el reconocimiento de que los estudios de teología y especialmente la teología protestante, la teología evangélica, pues sea una disciplina reconocida en el ámbito español con un carácter académico riguroso porque eso implica tener un grado oficial y de interés no solamente para la Iglesia, sino un reconocimiento como de interés para la sociedad, para la cultura. Es una gran oportunidad de retomar el diálogo también con otras áreas del conocimiento, especialmente de las humanidades, librarse un poco del prejuicio ilustrado sobre la teología y por fin abrirse a un diálogo en el que nos podemos concentrar desde luego en la formación bíblica y teológica con vista a la Iglesia pero también con una vista importante hacia la sociedad y la cultura y los desafíos contemporáneos que vivimos desde la teología. El que la teología sea reconocida desde un ámbito académico también oficial pues implica que la teología tiene mucho que enseñar a la Iglesia desde luego pero también tiene mucho que decir a la sociedad en cuanto a valores, en cuanto a visión de la vida en cuanto al valor de lo humano pero también a la trascendencia de la vida tener o brindar unos ojos nuevos para mirar la sociedad para mirar la Iglesia para mirar al ser humano y que esto sea reconocido de manera oficial pues es de gran valor no solamente para nuestra facultad sino en general para todas las facultades evangélicas que están reconocidas así pero dada nuestra larga andadura y también los padecimientos que tuvimos a lo largo de la historia que hoy se tenga un reconocimiento oficial de nuestros estudios pues es la verdad de gran valía para todos nosotros y para todos los que cursan el grado y sus estudios teológicos en nuestra facultad estamos celebrando 140 años y de alguna forma abrimos ahora las puertas de la facultad ¿en qué consiste el estudio teológico y qué materias se abordan? bueno el estudio teológico en nuestra facultad se hace todo de manera online la teología especialmente intenta desarrollar y formular sistemáticamente a la luz de la Biblia y el pensamiento cristiano la explicación y el sentido de la fe a la iglesia y a la sociedad siempre en diálogo con las corrientes de pensamiento contemporáneo con la sociedad y con las ciencias incluso la teología desde un punto de vista clásico pues es el discurso sobre Dios y desde el punto de vista cristiano pues es la expresión la exposición de la fe cristiana en ese Dios que se muestra en el Evangelio de Jesucristo y lo que esto implica para la iglesia desde luego para la sociedad y sus consecuencias tanto en sentido crítico pero también esperanzador para el mundo en que vivimos para la iglesia también nuestra facultad pues aborda así los estudios teológicos con esta premisa con un rigor académico pero también con este deseo de analizar críticamente la sociedad la iglesia también pero también con un mensaje esperanzador con un horizonte que nos muestra la reflexión en el diálogo teológico y la reflexión con las demás áreas del conocimiento humano por eso nuestra facultad ofrece tres grandes materias o bueno su currículum está organizado en tres grandes materias la primera de ellas es Biblia la segunda es Teología Historia de la Iglesia la tercera es Pastoral y en cuarto lugar la Investigación en el área de Biblia pues se exponen o bueno se estudian el Antiguo y el Nuevo Testamento la exégesis las lenguas bíblicas griego y hebreo y vamos introduciéndonos en el análisis textual de los textos bíblicos tanto su formación como sus diversos acercamientos tanto en la exégesis como en la hermenéutica en el ámbito de la Teología Historia de la Iglesia que es la segunda materia pues nos acercamos a la historia de la Iglesia como ha sido la evolución de la Iglesia a lo largo de la historia pero también del pensamiento cristiano los desafíos que la misma teología y la Iglesia han abordado pues a lo largo de la historia dialogó con la sociedad y también analizando el pensamiento teológico la riqueza teológica y el valor que ha habido en su relación como decía hace un momento con la Biblia con la teología pero también con otras áreas del conocimiento como la filosofía las humanidades el arte incluso y las ciencias sociales el psicoanálisis en fin una serie de reflexiones teológicas que pretende profundizar en dar lo que dice el texto vil con razón de nuestra esperanza de una manera seria y con un lenguaje también actual por eso estamos tanto en teología como en historia de la iglesia pues una constante reflexión sobre el mundo en que vivimos y qué significa también esta teología para nosotros hoy desde el punto de vista de la pastoral que es la tercera de nuestras materias pues tenemos las asignaturas del culto cristiano que es el culto cristiano el acompañamiento pastoral la consejería pastoral la poeménica en fin son asignaturas que nos permiten entrar también en diálogo para acompañar a la iglesia en su experiencia espiritual en su labor evangelizadora también y en su comprensión de misión o misionológica como le llamamos a partir de todos estos elementos pues se conforma el currículum del área de pastoral con sus diversas asignaturas y finalmente la materia de investigación pues es donde los estudiantes se concentran para hacer sus trabajos de final de fin de grado pero también donde tienen la oportunidad de explorar algunas otras áreas de la teología que a lo mejor no están dentro de la currícula que tenemos pero que podemos ofrecer pues que sean de interés para algún estudiante y enfocarse algún punto de la teología que tal vez quisiera profundizar de una manera específica Una pregunta de carácter práctico ¿Cuáles son las salidas laborales de estudiar teología? Bueno, la teología brinda a quien la cursa pues una serie de herramientas de habilidades de capacidades también especialmente pues para en primer lugar ser ministro o ministra pastor o pastora de alguna comunidad de cualquier iglesia evangélica protestante dentro de nuestro ámbito también la facultad de teología tiene como referente pues un perfil muy amplio que permite a los egresados ser posteriormente profesores o profesoras de disciplinas teológicas religiosas o éticas tanto en los diversos niveles educativos como educación infantil primaria secundaria bachillerato o universidad puede desde luego continuar sus estudios de posgrado si le interesa con este reconocimiento oficial pues tiene acceso a cualquier estudio de posgrado en humanidades en cualquier universidad española lo cual pues también le brinda los espacios para profundizar en la investigación y en la docencia puede acompañar en el acompañamiento espiritual o pastoral ejercer la capellanía y asistencia religiosa en establecimientos públicos incluso o privados como son hospitales sistemas penitenciarios sistemas docentes militares y asistenciales en la sociedad asimismo puede ser preceptor en internados en centros de rehabilitación o también colaborar en el ámbito de la diaconía social es lo que se conoce como el trabajo social de la iglesia también en cualquiera de estas áreas el egresado en teología tiene la capacidad de acompañar a estas instituciones incluyendo algunas organizaciones culturales artísticas o sociales comprometidos con el sentido de la fe querer comprender mejor también lo humano y la sociedad desde un punto de vista espiritual y teológico así que bueno son estos los espacios que puede o estas salidas que puede tener alguien que ha estudiado teología por tanto una perspectiva amplia de posibilidades como se puede estudiar en la facultad CEUT cuáles son los plazos de matrícula bueno como dije hace un momento todos los programas de nuestra facultad son íntegramente online así que puede estudiar en cualquier espacio en cualquier lugar en España e incluso fuera de España es posible estudiar siempre y cuando tenga los requisitos necesarios ofrecemos tres programas dos de ellos son títulos propios que es nuestro diploma en teología que es una formación de dos años está contamos también con nuestro bachillerato en teología que es una formación de cuatro años y finalmente pues ofrecemos el grado en teología que es el que tiene el reconocimiento civil para entrar a este programa de teología del grado en teología es indispensable tener el bachillerato terminado y contar con la prueba de acceso a la universidad aquellos que no tengan estos certificados y si son mayores de 25 años pueden mostrar su certificado de la PAU para mayores de 25 años o bien original o copia compulsada del título de técnico superior correspondiente a las enseñanzas de formación profesional enseñanza artística o técnico deportivo superior para matricularse pues pueden ver el formulario descargarse el formulario de matrícula en nuestra página web facultadseud.org y el plazo de matrícula está abierto desde el 1 de junio al 30 de junio tenemos pues si todo este mes para la admisión y el proceso de matrícula que si se contactan con nosotros también con nuestros correos electrónicos que se encuentran en la misma página web facultadseud.org podemos atenderles y acompañarles en todo el proceso de matrícula y si tienen dudas o preguntas pues ahí responderles también pues muchas gracias una vez más Israel Flores decano de la facultadseud gracias por estar con nosotros muchas gracias por acercarnos a la facultadseud en esos 140 años unas últimas palabras para aquellos que están interesados pues simplemente decir que estudiar teología nos brinda una nueva visión de la vida un sentido renovado de la iglesia de nuestra vivencia de fe pero también nuevos criterios y una visión más amplia del horizonte espiritual por un lado pero también con una capacidad crítica de análisis de lo que vivimos en el mundo y respondiendo o más bien ampliando muchas de nuestras preguntas pero que al final de cuentas van enriqueciéndonos como seres humanos y nos permiten así pues servir tanto en la iglesia como en la sociedad así que pues siempre os esperamos en nuestra facultad de teología SEUD con los brazos abiertos pues para acompañaros en esta formación académica pues que es central para la vida si lo consideramos muchas gracias una vez más y gracias por estar con nosotros y gracias por esa invitación y ese desafío y gracias y gracias Gracias.